¿Qué es la nominación? ¿Qué es la nominación? También están Los Amigos Invisibles, nominados en la categoría Mejor Empaque, Diseño de Empaque. Es un trabajo que hizo Massa, el diseñador de arte pop Massa. Y también están nominados por Mejor Canción con La Que Me Gusta, que fue el primer corte promocional de su Repeat After Me. Y Huaco compite también en Álbum del Año y Álbum Tropical del Año Contemporáneo. Son los tres artistas venezolanos con más nominaciones, dos en el caso de cada uno. Es curioso porque aunque hay artistas como Jonathan Molly, venezolano, que no compite en ninguna categoría, una canción que él, digamos, es el que ejecuta, sí está nominada a través de su productor. En este caso el productor se llama Sergio George, es un neoyorquino, la canción es Mi Linda Princesa. Y también tenemos dos nominados venezolanos en el apartado de Mejor Disco de Música Cristiana. Ellos son Daniel Cavetti por Mi Refugio y Mónica por Encontré su Amor. Son estas categorías de las más sonadas, de las 21 nominaciones en 15 categorías en total que tienen artistas venezolanos en una gala donde además de premiar a algunos de estos, si es que llegan a hacerse con el galardón, también se va a premiar la trayectoria y el aporte a la industria de la grabación que ha hecho el salsero, el sonero del mundo, Oscar de León, que va a tener un Grammy honorífico como el que hace algunos años se le entregó también a Simón Díaz. Y además una información relacionada con el Grammy que llegó un poco después fue que en esta presentación de las nominaciones se develó el arte que va a tener, el arte oficial del póster, de las entradas, de todos los materiales gráficos de la ceremonia de Latin Grammy. En este caso la diseñadora, la artista es la venezolana también cantante María Rivas, la del Manduco. María Rivas produjo este trabajo gráfico que va a ser el que va a identificar la ceremonia de este año de los premios Latin Grammy que será el 21 de noviembre próximo en Las Vegas. Así que bueno, a apostar por toda esta cantidad de venezolanos, son 19 artistas criollos nominados a los Latin Grammy, 21 nominaciones en 15 categorías. En cuatro de ellas compiten criollos versus criollos, veremos allí quién gana.